Allá atrás, ahí ¿Agua quieres? ¿Pero al tiro? No, después Ah, después Bien, muéstrame Mírame ¿Dónde está la nirí? Estamos en Mallorca Chuta, qué lindo Mallorca Y ahora me estoy preparando para ir al trote La marita va a ir trote Va a ser trote No, 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 este que está acá Usa todo lo que quieras ¿Y lo puedes hacer? Sí, claro Vas a trotear con gorro Sí ¿Y si te vas a el jockey? ¿Ah? Este mejor No, oye, toma Yo iré al agua Toma nomás Póntetelo bien nomás Chántetelo bien Bueno, fui a chequear los precios de los eventos que hay acá Tenemos Se puede andar en jet ski Se puede hacer varios eventos Encima de la moto de agua Encima de la moto de agua Ya En la moto de agua Después tenemos Para sailing En estos momentos En estos momentos están viniendo Estoy grabando Voy a meter al agua El agua está Perfecto El agua está exquisita Con no Y eso Lo que voy a hacer Con el agua está Trabajo Ok. 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 Ok.